¿Cómo es posible que se haya dejado vencer, inclusive vacunas? Estos medicamentos vencidos tienen un procedimiento. Tenemos que hallar a los responsables de estos medicamentos. Se habla de 30 toneladas de medicamentos vencidos. 30 toneladas. 36 toneladas. Medicamentos vencidos y que los tienen en su almacén. Sabemos que en nuestra región de Ancash estamos con un déficit en la entrega de medicamentos. ¿Cómo se puede permitir que se venzan los medicamentos? La administradora de la Dirección Regional de Salud, Teresa Núñez Aguilar, manifiesta haber tomado de conocimiento acerca del consorcio que ganó la licitación para transportar los medicamentos a las redes y microredes de salud. He tomado conocimiento a través de un documento del consorcio que ganó la licitación para transportar los medicamentos a las redes y a las microredes. Por orden de la Dirección de Demit del señor Leonidas Mosquera, se ha trasladado 36 toneladas de medicamentos vencidos. Y con sorpresa me informan de que ellos han trasladado por orden de la Dirección de Demit del señor Leonidas Mosquera, ¿no?, medicamentos vencidos y que los tienen en su almacén. Lamentablemente, esto de aquí escapa ya de toda jurisprudencia porque definitivamente estos medicamentos vencidos tienen un procedimiento. Se habla de 30 toneladas de medicamentos vencidos. 30 toneladas. 36 toneladas. 37 toneladas vencidos. Quien mostró su molestia e inconformidad ante la situación de la región concierne al desabastecimiento de medicamentos de muchas redes. Se permite el vencimiento de eso. Si sabemos que en nuestra región de Ancash estamos con un déficit en la entrega de medicamentos, ¿cómo se puede permitir que se venzan los medicamentos? Este informe, ¿no?, que yo he solicitado sustentando para la baja de medicamentos, la pido, ¿no?, a… me la envía la Dirección de Logística porque a nosotros nos solicitan dar de baja, ¿sí? Efectivamente existe un procedimiento de baja de medicamentos, pero primeramente tenemos que hallar a los responsables de estos medicamentos. Y ante un pedido para dar de baja a estos medicamentos, estarían en la espera de encontrar a los responsables y conocer el por qué no se ha dado el uso correspondiente de dichos medicamentos. ¿Por qué se ha dejado vencer? Existiendo informes de las diferentes áreas, ¿no?, de MIT, indicando ya, este, o poniendo en alerta que se debe hacer el uso de estos medicamentos, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya dejado vencer, inclusive vacunas? Ahora, ¿se ha dado un informe preliminar? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? El informe preliminar que tengo a la fecha corresponde a los medicamentos que se han vencido en el 2015 y 2016. He solicitado a través de mi Dirección de Administración ya el reporte total y me están pidiendo hacer un inventario. Así es. Ahora, los responsables directos en este caso, ¿quiénes serían y cuál sería el delito que se había ocurrido? Bueno, definitivamente aquí hay varios delitos que los que tiene que tipificar ya la fiscalía correspondiente, ¿no? Una también es, yo para mí, como administradora, es un atentado contra la salud de toda nuestra región. Para mí, como administradora, es un atentado contra la salud de toda nuestra región. Teniendo vacunas para recién nacidos, teniendo medicamentos que los dejamos vencer. Eso es demasiado irresponsabilidad.